Pero sí señores, Boca y el Charrua, Boca y Central Córdoba al estadio Bicentenario San Juan, aquí está Boca Juniors, aquí está Central Córdoba para Copa Argentina, los artistas en la cancha, se levanta el telón Fernández, pasa por atrás el Pochi, juega con Sánchez Minho, esperando por el medio Estaraujo, en el área Blandi, le queda Sánchez Minho Fernández, Solito Ledesma por atrás, vino al centro, para Blandi Leguizamol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Blandi del goleador! Cuando lo buscan, aparece Se viene Boca buscando más, 1-0 está ganando este partido con el primer tiempo de Blandi Y Gaonalugo está en el área, está el segundo Gaonalugo atrás, Araujo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Pidiendo permiso, entró esa pelota, casi como la del primer tiempo de Blandi Lo tuvo Araujo Señoras y señores, gran jugada del paraguayo Gaonalugo, por eso lo señala Sergio Boca gana en Copa Argentina, frente al Cherrua, 2-0 Lo hizo Araujo Venía para Boruba, no podía tampoco de Bruno Ceruti Va para Lucas Lazo La carga de Sánchez Minho Señoras y señores Pero hay tiempo para más ¡Ha ganado Boca!